Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, nada, aquí estoy con el cochazo para allá que voy al trabajo a recogerte. Sí, dale, perfecto. Aquí te espero entonces. Está sonando algo, yo creo que se me ha olvidado poner mi cinturón. Pero es que tengo miedo de que me dé calambre. ¡Sesla! ¿Cómo pasa, Alba? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí está el coche, ya verás. Toma las llaves. ¿Qué tal? Mola, ¿eh? Sí, está genial. Respecto a la sostenibilidad, hay un tema muy interesante porque ya se están haciendo pérgolas de recarga donde hay placas solares que suministran de manera autónoma la carga necesaria que tiene el coche. ¿Y de autonomía cuánto tiene este coche? Pues unos 200 kilogramos. Lo que es increíble es las baterías que tiene estos trastos porque ahí es donde está realmente la mancha tecnológica. Luego la carga, pues son ocho horas, pero vamos, viene a ser como casi como un coche. Esto no contamina nada. Mira, ahora que estamos parados lo podemos dejar en punto muerto. Aquí no hay marchas, pero lo que sí que tiene es para retroceder. Esto es punto muerto. Y esto es para tirar para adelante, como vamos a hacer ahora nosotros. ¡Conclusa mi coche, eh! A todo el mundo le encanta el coche. Bueno, yo es que conocí al Meari. ¿A la original Meari? Efectivamente. Era un coche un poco como los dos caballos. Lo curioso del Meari es que no tenía radiador, no usaba agua. Entonces digamos que podría ser el coche perfecto para el desierto. Sí, me acuerdo un poco como un coche de un safari, en realidad. Pues para un momento aquí en Plaza Castilla. Vale. Que tengo que hablar con un físico a propósito de nuestro programa de silencio. Podríamos aparcarlo en cualquier sitio aquí, en realidad, y dejarlo todo el tiempo que fuese. Y sin pagar. Parquímetro. Como no emiten CO2, son cero emisiones, se pueden aparcar sin problema. Está la gente de movilidad, o sea, que podemos chulearnos, ¿no? Sí. Pues mira, lo dejo aquí y no le pongo el papel. No vamos a dejar y no vamos a pasar cualquier otro. Venga, ahora vengo. Vale. ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Sí. Oye, muy bien, eh. Tenemos otro colaborador más ahí para la silencia. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Lo quieres llevar tú entonces ahora? Venga, sí, que te he visto ahí como muy... Vale, pues nada, vamos. Lo único que... yo creo que le vamos a quitar la capota, que hace un día estupendo. ¿Quieres un poco de la silencio potable? Sí, sí. Vale, yo no sé si me quieres saber, tú sabes hacerlo. Sí, es muy fácil, es quitar los enganches y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!